La piratería en el maquillaje. De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, México se ha convertido en un país pirata de tránsito y fabricación de mercancía clonada. Sin embargo, adquirir algunos productos como cosméticos apócrifos provocan graves riesgos a la salud. Para clonar estos productos de belleza, los piratas alteran la composición química, pues agregan plomo, metales o químicos que pueden generar graves lesiones en la piel. México ocupa la posición 13 respecto a los países que más consumen e importan productos piratas. Incluso 5 de 10 mexicanos consumen productos piratas. Soy Cintia López, yo Influyo.